¡Suscríbete al canal! Y pues nada, esta es una zona en la que podéis morir fácilmente porque hay que pasar por unos puentes con unas guillotinas que se balancean de lado a lado. Vamos a tener cuidado con esto, sombra serpiente. Si pulsamos el botón que está en el piso, como veréis, se pueden comer todo el daño. Y le pillamos por... ¡Oh! No se ha dejado. Pero bueno, ha muerto. Y bueno, me he comido uno de esos golpes. Y podemos acabarlo con nuestro sentimiento. Y bueno, vamos a avanzar por aquí. Es un área algo molesta, pero una vez que desbloqueéis la jaula, es muy fácil subir y bajar. ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero qué tonto! Bueno, estamos aquí nuevamente. Me disculpo por esa tontería. Creo que nunca en la vida me había pasado algo como eso. Y bueno. Aquí es un poco más de lo mismo. Intentar que... que la serpiente lance... eso ataque. y posteriormente ataque con vuestros hechizos. Aquí esperemos a que... nos ataque. Tratad de calcular... Bueno, nos hemos golpeado a la base. Tratad de calcular, arrojar el... cuando el rango de ataque... pues lo permita mientras... pues mientras se mueven las... los péndulos... las guillotinas. Mejor dicho. Y sí, cuidado que hay un enemigo. Voy a encantar mi... mi arma. Y ahora lo atacamos... en... nuestros hechizos mágicos. Ven para acá. Toma esto. Le cogemos por la espalda. Y ya está. Bueno, os juro que nunca había muerto... tantas veces seguidas. Y bueno. Espero que si muero una vez más aquí... me retire del juego. Bueno, en esta parte... debéis tener cuidado... con esas... rocas de... en forma de bola. Y debéis esperar en cuanto pase... que para salir pitando... rápidamente... iros a la nieve. Aquí este hombre serpiente... nos perseguirá... y pues tendremos que enfrentar. Ven acá, maldito. Creo que la piedra se lo ha llevado. Y aquí cuidado con esas flechas... que... os pueden ayudar a... a vencer a... a este enemigo... y si no... podéis atacarlo con vuestros hechizos. Aquí simplemente... lanzamos otro ataque... lo ha esquivado. Te crees mundito, ¿no? Y bueno. Aquí igualmente... esperáis a que... pase la bola... y salid pitando. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! Me ha pegado ahí, pero... pero... vale que el daño no ha sido muy grande y... realmente no importa. Bueno, fijaos en ese camino. Por ahí es por donde tenemos que mover este mecanismo para... para cambiar la dirección de... de las bolas. Y fijaros que... la pared que está en el fondo... debe de romperse. Bueno, y podemos ver como las bolas se están cargando a... un hombre serpiente... en lo cual es conveniente para nosotros si ya no tenemos que enfrentarlo. Y nada, volvemos a... hacia este camino. esta puerta es muy importante... porque... bueno, es lo que nos llevará hacia la hoguera. Y antes de liberar al mago quisiera intentar... encender la hoguera y activar la jaula para que sea más sencillo. ¡No! 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 vaya que eso ha estado cerca bueno, aquí un poco de lo mismo lo estrechas y y te mueres seguimos por este camino y ten cuidado porque hay otro hombre serpiente que os arroja electricidad y es muy muy fácil morir si os encontréis caminando por esta zona y recibes uno de sus ataques y nada si os fijáis a esta aguilla son un poco más irregulares pero no hay muchos problemas una vez liquidado el enemigo pasamos por la niebla y ya estamos cerca de la hoguera en esta área deben tener cuidado porque hay un gigante que nos arroja unas bolas explosivas que nos pueden causar un gran daño o incluso nos pueden derribar pero bueno, descansaremos aquí y me voy a quitar la lanza porque quisiera brincar un poco más fácil y ya está quiero ir lo más ligero posible para poder dar un salto que a menudo falle y bueno, no he cogido aquel objeto porque ya tendremos tiempo para coserlo todo que viene desde ese gigante del que no es que hablan ah no, es ese esquivamos, esquivamos ataque esperamos a que el fuego se extinga y debemos ayudarnos al salto tratar... oh! oh, pero miren parece que el mismo golpe me ha ayudado a llegar y no sé qué ha pasado pero a lo mejor este mercader nos vende algunas armaduras y piedras para mejorar las armas interesantes en este caso solo le compraré una titanita grande verde que nos ayudará a mejorar nuestra lanza más 5 a una lanza más por favor bueno, nos colocamos nuevamente nuestros ropajes y seguimos hacia abajo Si seguimos hacia abajo, lo que encontraremos será este bicho y una llave de la jaula. Esta llave lo que nos va a permitir es que podremos abrir la jaula, pero la jaula sirve como ascensor y eso nos permite cortar la jaula. La distancia entre las zonas y aparte con ella vamos a liberar al mago del sombrero grande que os comenté. Y seguimos por esta parte. Primero activaré la jaula y luego iré por el chilo. Entraré y saldré rápidamente solo para archivar el mecanismo. Y ahora sí. Esa jaula se puede abordar al principio de la zona en donde se encuentra el guerrero serpiente. Ahora sí cogemos esta alba. Nos dejamos caer. Cuidado con los botoncetes que activan las flechas, pero si os lo dais o cubrís con el escudo... ¡Oh! Vaya que me ha dado desde ese ángulo, no puedo creerlo. Y bueno. Ahí están las flechas. Ya os digo que con el escudo no hay problema. Vamos a tratar de acabar con este molesto enemigo. Aquí nuevamente con cuidado. No. Me ha matado... Me ha matado y se ha dado golpe. Bueno. En fin. Vamos nuevamente. Cuidado con las flechas. Vaya que son molestos estos enemigos. Sobre todo si tenéis personas que no tienen mucha vitalidad o armamento pesado. Os puede pasar lo que no. O bueno. Yo os digo que no es tan difícil. Sino que he sido yo el que me he equivocado muy tontamente. Por confiado. Por confiado. Aquí la marca de la buena cuenta. Esta vez no te lo permitiremos. Interno con el sueno, esta vez la salva, o no tiene luna. Pero no sueno, no tiene niñas. Tampado con el sueno. Muy bien. Es una cárita de la buena cuenta. Es una forma de ver. No hay que entender. Lo voy a tratar. Es una sola. No hay que entender la meta. nos ha estado cerca os decía aquí solo es regresar por la parte que hemos venido acomodaremos nuevamente el mecanismo bueno también nos quiero mostrar como coger el anillo de serpiente dorada el cual aumenta las posibilidades de que los enemigos suelten objetos y también la ubicación de la lanza relapa que es un arma bastante buena mola bastante y tiene muy buena bueno, aquí hemos quitado un mecanismo para que la bola salga por el otro lado y ahora lo que haremos es bajar por este camino y la verdad no me he fijado si esta vez ha muerto el guerrero me parece que no no, ahí está ha esquivado el ataque nuevamente no, vaya aquí que ha pasado parece que se suicidó bueno, continuamos por este camino si, si se había suicidado aquí está es Logan el hechicero del sombrero utilizamos la llave de jaula que hemos escogido anteriormente y hablamos con él un par de veces para estar seguro y nada aquí en esta otra jaula no recuerdo exactamente que había un alma de héroe y todas estas almas os recomiendo que las gastéis porque no sirven de nada en el inventario yo próximamente me las gastaré porque quiero comprar una flecha de alma que nos vendrá bien en la en la siguiente zona bueno aquí cogemos la escalera y y seguimos el mismo camino que al principio lo he hecho muy mal ahora me ha querido perseguir y y la voy a la bola lo ha rollado no es que bajan muchísimo y encima cubren con el escudo y el daño pues realmente es muy pobre pero a ver cuando se la come completa es muy bueno me ha botado el escudo y me ha golpeado ya está y nuevamente esperará que pase la bola pero aquí está el equipo para para moverme más deprisa y vamos 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 esta vez lo he logrado he sido gracias a que me he quitado el equipo finalmente ah no espera no no finalmente creo que era por aquí me he perdido un pelín y si volvemos por esta zona bueno justo por donde acabamos de pasar pero desactivando el mecanismo para que para poder matar a este enemigo que no se ve a simple vista pero ahí está en lo ahí como él puede lanzarme fácilmente los hechizos y yo no lo puedo yo no lo puedo fijar en la misma perdón ya le mataré joder que no le doy me va a obligar a ir a enfrentarlo cuerpo a cuerpo no ya tengo y bueno nos dejamos caer por este lado y cogemos esta alma y pasamos por este no me parece que es de este lado hay un set de hechizero negro y un hechizo de silencio podemos abrir esta puerta para entrar por el otro lado y ahí está el hechizo que posiblemente lo utilizaremos más adelante luego seguimos por esta parte que es por donde hemos venido y nos dejamos caer bueno aquí es necesario que más bolas caigan para que llenen esa parte de ahí y destrocen el muro yo creí que ya habían sido suficientes pero antes de ir a cambiar el mecanismo y aquí miento que golpeen ese cofre y tengo cuidado porque ahí los puede morder y si los muerde estáis acabados una vez lo derrotemos no 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 se me acabaron las flechas cuidado ahí y miren como usa sus patadas de artes marciales y ya que le hemos matado y aquí está la lanza de relámpago que vaya que es muy buena donde equiparemos por el momento podríamos coger este ascenso pero mejor seguimos por esta parte por donde hemos venido nuevamente que me he perdido un poco y bueno, como veréis el mecanismo se ha activado solo, no sé por qué y esperaremos bueno, ya dejé pasar suficientes bolas y espero que hayan sido las suficientes para que el área de la que os hablé sea accesible para coger el anillo de certín y listo cogeremos el anillo regresaremos a la hoguera y bueno, dejaremos el vídeo hasta aquí y muchas gracias por mirar no puedo abrir la ventanita y hasta luego no 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 no